¡Suscríbete al canal! De cara a convencernos para comprarlo de lanzamiento el próximo día 25 de abril Sé que muchos lo tenéis ya reservado, sé que muchos lo tenéis ya planeado comprar Incluso sé alguna persona que va a pedir días libres en el curro para meterle todo el vicio Pero este vídeo va de cara a los que no confían y que yo animo a la gente más bien a no confiar En el sentido de que son 40 pavos, ¿vale? Y es cierto que el juego se puede mejorar con el tiempo y tal Pero en la época en la que los juegos pueden ser vistos como juego, como servicio Lo que tenemos que tener claro es que el producto por sí mismo vale la pena de lanzamiento ¿Vale? Y esto es lo que vamos a tratar de abordar en este vídeo Si Imperator Rome va a merecer o no va a merecer la pena de lanzamiento Yo creo que a priori sí, eso sí, comparado a otros lanzamientos de Paradox, ¿vale? Y por qué son importantes, ¿vale? Vivimos en una época en la que efectivamente tú compras un juego Y probablemente dentro de un año no sea el mismo juego Puesto que reciben actualizaciones gratuitas, reciben parches, reciben expansiones que los mejoren, ¿vale? Esto es una tónica continua también en los juegos de Paradox Pero lo que tenemos que tener claro es que igual Imperator Rome no merece la pena de lanzamiento el próximo día 25 Sino que merece la pena el 25 de abril del año que viene Y eso es lo que queremos evitar, ¿vale? No queremos dejarnos nuestro dinero en un juego que no merece la pena de lanzamiento Entonces, es cierto que de base, de punto de partida tenemos el punto positivo De que el juego se puede ir mejorando con el tiempo, ¿vale? Porque es lo que hace Paradox con todos sus juegos Con Hearth of Iron, con Crusader Kings 2, con March of the Eagles, ¿no? Pero insisto en que queremos que sea bueno el lanzamiento Entonces, por hacer una comparativa con cómo han sido el resto de juegos Sinceramente, a mí, el que de lanzamiento estuvo más fuerte en los últimos tiempos Fue Europa Universalis 4 y tampoco fue una maravilla Pero, por hacernos una idea, ¿vale? Victoria 2 se lanzó en una época en la que Paradox no lanzaba los parches, las actualizaciones de forma gratuita Como ya sabéis, ahora siempre que hay una expansión Hay un parche gratuito que la acompaña, que suele incluir mejoras en torno, por ejemplo, a la interfaz En Victoria 2 esto no pasaba En la época de Victoria 2 El parche Los parches que acompañan a las expansiones de House Divided y a Heart of Darkness Son de pago, por así decirlo, ¿vale? O sea, tú compras la expansión y recibes lo que sería el parche gratuito Y la expansión Y Victoria 2, sin expansiones, es literalmente injugable O la interfaz da tanto asco Que cuesta muchísimo jugarla, ¿vale? Crusader Kings 2 era literalmente como un tercio del mundo jugable Simplemente, ¿sabes? Solo podías jugar con los cristianos Porque el resto de países Y esto es algo sorprendente en Paradox Porque no era común Estaban bloqueados por la religión, ¿vale? No podías jugar ni con gente de la fe islámica Ni con nómadas, ni con vikingos Por así decirlo Europa Initialis 4 yo creo que fue de los más sólidos En cuanto a mecánicas, etc Hearts of Iron 4 Lleva 4 expansiones Y sigue sin ser un juego totalmente sólido Obviamente Está en una posición mucho mejor ahora Que cuando se lanzó, ¿vale? Pero fue un lanzamiento muy, muy flojo Un juego muy esquelético, muy rajítico Y Stellaris Hasta tener Leviatans Y Leviatans y Utopía Literalmente es que le faltaban mecánicas Tan core del juego Tan importantes Que cuesta pensar Que se llevase tan buenas críticas Del lanzamiento, ¿no? Porque el mid-games En el tema de los Leviatans No hacías nada Y la mecánica de la unidad De alcanzar ventajas de ascenso, etc Es algo tan importante del juego Que cuesta entender Que se me tira como DLC, ¿no? Pero en fin Estamos aquí para hablar de Imperator Rome De aquellas cosas que son buenas Insisto en que creo que va a ser El lanzamiento más sólido Al menos a nivel teórico, ¿vale? De los juegos de Paradox Y por eso Si alguien no está pensando en comprar Hay un link de Instant Gaming En la descripción Que está más barato, ¿vale? Pero Obviamente Yo lo que os animo Encarecidamente Es que No lo compréis todavía No lo reservéis Os esperéis al lanzamiento Y veáis Las críticas La mía también Si queréis Pero sobre todo Críticas de Steam Críticas de la prensa Y críticas de los jugadores Pues que no les haya importado Tanto dejarse Tanto dinero En el lanzamiento Y hayan opinado Al respecto Entonces en este vídeo Estamos aquí para hablar De esas cosas Que creo que son buenas Que tiene el juego Y como no Aunque esto es quizá Lo más obvio Podemos empezar hablando De lo bien que se ve el juego De lo bonito que es Realmente Es el juego Más gráficamente Currado De Paradox Obviamente habrá que ver Si esto afecta En algo al rendimiento En principio Es la versión más moderna Del Close Witch Engine Y irá mejor que nunca ¿Vale? A Herzofire 1 4 Y Stellaris Ya van muy bien de rendimiento Aunque petardeen Al final de la partida Por manejar mucha información Etcétera Pero bueno Recordemos Unos primeros diarios De desarrollo Que nos hablaban De la provincia de Sicilia ¿No? Y nos decían EU2 Tenía dos provincias En Sicilia Cruciado Kings 2 Tiene cinco EU4 Tres provincias En Sicilia Herzofire 4 Tiene nueve provincias En Sicilia E Imperator Tiene 23 provincias En Sicilia Que recordemos Que en Imperator Se llaman ciudades Pero bueno El mapa es muy muy bonito Es espectacular Nada que neguemos Y es algo que Pese a que sea Una obviedad O quizás Darlo por sentado Es un poco estúpido Pero quiero insistir En que Es algo que Es muy bueno Por parte del juego Es algo que Literalmente Va a ser así En el inicio Del juego Y será así Durante todo Su recorrido Y que es algo Que va a estar allí Así que Sin más Que se ve Muy bonito Lo ponemos Como algo positivo Y si me queréis Llegar la contraria Pues estoy de acuerdo Con vosotros En segundo lugar Cuestión de personajes Y de familias El juego Le asustaba a mucha gente Con que fuese Un EUROME 2 Y la verdad Es que Con la profundidad Que ha alcanzado El sistema de personajes Y el sistema de familias La verdad Que se lo curra Bastante ¿Vale? Cada personaje Tiene una serie De valores Que indican Pues su personalidad Por así decirlo Es decir Sus objetivos En la vida Sus ambiciones Tiene una serie De ingresos Pertenece a una familia Que va a ser un actor Político importante En nuestro país Y cumplen con varias Funciones La primera Servir a los cargos Públicos del gobierno Es decir Que al más puro estilo Crusader Kings 2 Los podemos escoger Para desempeñar tareas Dentro de nuestra nación De administración Etcétera Con la que podemos hacer Que cumplan objetivos Sean más leales Si son menos leales Se pueden volver En contra de nuestro país Terminar montando Una guerra civil Es decir Que de algún modo Amplían la gestión Personal del juego O sea La gestión Nacional del juego Pero también Implican Algo de gestión Del interior De un país ¿Vale? Recordemos que Imperator Rome Al menos de lanzamiento Va a ser un juego Muy muy dedicado A la expansión ¿Vale? Entonces Una de las mayores dudas Que ofrece el juego Y que esta es una de las Cosas por las que Lo afrento Es que La gestión interior Del país En tiempos de paz Por lo menos Sea lo suficientemente Interesante Para Seguir jugando ¿No? Si realmente Lo único divertido Es hacer guerras Pues la verdad Que sería un juego Bastante simple Y que en ese sentido No supondría mucho desafío Al jugador Así que con el tema De las familias Y de los personajes Estos lo suple un poco Y también le da Vidilla interior A un país ¿No? Es como que realmente Hay actores políticos Dentro Que tienen sus iniciativas Tienen sus capacidades De gestión Etcétera Y esto es importante En países obviamente Como Roma En los que existe Un tipo de gobierno Único Que es el Senado Ya lo sabéis Pero también es importante En tribus ¿No? Porque al final Las tribus Lo principal Al fin y al cabo Es las familias Y son tipos de gobierno En los que va a tener Tal importancia Que vamos a tener Que gestionarlo Con muchísimo cuidado ¿Vale? Entonces las familias Y los personajes Lo ponemos como algo positivo Es un poco la tarea Que desempeñan los estados Salvando las diferencias Obviamente en el EU4 O el tema del conclave En el Cruiser Kings 2 Es decir Una suerte de oposición Interior al jugador Pero bueno Veremos que tal Acaba saliendo aquí La verdad Que tiene buena pinta Se tiene que lidiar con ellos Y como digo Van a funcionar De forma un poco autónoma ¿No? Tenemos que ir liando con ellos Intentando que nuestros intereses Coincidan con los suyos O que al menos No molesten demasiado ¿No? Porque recordemos Que si tenemos Una terrible guerra civil En nuestro país Y la perdemos Se termina la partida ¿Vale? Así que Habrá que tener Excesivo cuidado Con esto El siguiente lugar Algo también Muy importante Yo creo que es De los mayores Logros que ha conseguido Imperator Como juego de Paradox Es el sistema de comercio Y esto aquí Si que me quito el sombreo Porque es que me parece brutal Para los que no sepáis Todavía como funciona El sistema de comercio Tengo vídeos Explicándolo más En profundidad Pero tenemos que pensar En que cada provincia Cada una de nuestras provincias Tiene una serie De rutas comerciales Distintas Con las que puede Exportar El recurso Que ella produce E importar recursos Que trae desde fuera El tema del juego Es que cada recurso Cada bien comercial Otorga un bonus Un bonus Que se otorga Por cada unidad Estos bonus Pueden hacer Que crezcan más Nuestras poblaciones Que nos permitan hacer Que nos permitan hacer Un tipo de unidad Bélica concreta O tener más límites De suministros Etcétera Entonces Cada uno de estos recursos Nos proporciona esto Ahora bien Si se apilan recursos Es decir Si estamos produciendo Madera En una provincia Y en vez de exportar La madera sobrante Que tenemos Nos quedamos Y hacemos que tengamos Más madera El bonus Que nos otorga La madera Se irá incrementando ¿Vale? ¿Qué pasa? Que queremos utilizar La madera Para mandarla Al exterior Intercambiarla Por elefantes Pues en esa provincia Podremos crear Elefantes de arena O sea que es un sistema Comercial Que es realmente Brutal ¿Vale? Me parece Que es uno de los mayores Logos que ha conseguido El imperator Rome Y que es uno de los grandes Aciertos De cara A comprarlo Y esto Viniendo de Estelaris Que al principio El comercio Era bastante Cutre Hasta la expansión De Megacore O en Heroes of Iron 4 Que es prácticamente Nulo el comercio Pues mola Que se haya encurrado Un sistema Tan guapo ¿No? O bueno Incluso el U4 ¿Qué cojones? El U4 El comercio Es como What the fuck ¿Qué coño estoy comerciando? ¿Sabes? Pero bueno Es un poco la forma De representarlo En siguiente lugar Tenemos los gobiernos Que lo estaba hablando El otro día Con Patito Y creo que Dan lugar A cosas interesantes ¿Vale? En primer lugar Tenemos el de la horda Migrante ¿Vale? Que son pues efectivamente Hordas que se mueven Por ahí Estuvimos hablando De ellas En el En el diario Desarrollo De los bárbaros Y luego tenemos Distintos poderes ¿Vale? Distintos niveles En función de lo grande Que es nuestro país El estado ciudad Que es básicamente Tener una ciudad Y se pueden unir A ligas defensivas Es el único poder Que se puede Meter en ligas defensivas Es decir Aliarte con otras Pequeñas ciudades Para defenderte del exterior Un poco Liga de delos Imagino que será Lo que se quiere representar Poderes locales Entre 2 y 24 provincias Bastante pequeños Poderes regionales Entre 25 y 100 provincias Y poderes grandes De 100 provincias A 500 ¿Vale? Y finalmente El gran poder ¿Vale? Que es cuando tienes Más de 500 provincias Y el gran poder No puede tener Alianzas Entonces me parece Que Yo no lo había pensado ¿Vale? Pero es que da lugar A algo muy interesante Que es que No existen las coaliciones En el juego Pero los grandes poderes Las superpotencias No pueden tener alianzas Y esto me parece Super guay Porque es que Lo que hace Es que habilita Las coaliciones Pero sin que Se tengan que forzar Por mecánicas del juego Es decir Que no existe Una mecánica De coalición Como tal O gente Que sea Una contra ti Por tu expansión Agresiva Sino que Tú literalmente No puedes tener aliados Y vas a ser Más vulnerable ¿Vale? Obviamente Cuando eres un gran poder Seguramente te puedes defender De cualquier amenaz Pero Bueno Que es una forma Más orgánica Más natural De crear las coaliciones Sin que tengan que existir Como otro No sé si me explico No hay tipos de gobierno Concretos Como son el senado Que va a existir Solo en Roma Y bueno Ese es el único Que hay de momento Pero bueno Luego tenemos Las monarquías Tenemos los gobiernos De los Tenemos gobiernos De los Teocráticos Por así decirlo Etcétera O sea que A nivel de De los rangos de gobierno Es algo que está Muy muy chulo En siguiente lugar Tenemos las tradiciones Que es algo también Que le da Cierto rollito Y que obviamente Este es uno de los Temas que da lugar A Da pie A posibles DLCs ¿No? Las tradiciones son Como los árboles Tecnológicos militares Por así decirlo En los que seleccionamos Rutas militares Para nuestros ejércitos Con los que Los vamos a especializar Hay tres principales ¿Vale? Que podremos ir elegir Ir eligiendo Hay uno genérico Para todos los países Y luego hay seis Según en regiones Concretas Que es lo que da pie A que haya Pues posible DLC De tradiciones En Iberia Que queréis que os diga ¿No? Pero bueno Es básicamente Elegir entre Ideas militares Por así decirlo Que nos van a ir dando Posibilidades A la hora de hacer Nuevas tácticas De combate La posibilidad De construir La posibilidad De construir Carreteras Con nuestros soldados ¿Vale? Es algo que nos permiten Las tradiciones italicas Y en fin ¿No? Hay varias Hay siete distintas Como digo Y entre estas siete Una vez tengamos una Pues por ejemplo Los griegos tienen una Los romanos otra Los cartagineses otra Pueden elegir Entre tres ramas Principales De las que podemos ir Escogiendo un poco Las que queramos ¿Vale? O sea No nos No nos encasillamos En una Y vamos desbloqueando Pues como digo Bonus militares Para nuestro Para nuestro país Y como digo Pues eso Hay siete principales Hay una genérica Hay seis Dedicadas En ciertas regiones ¿Vale? Y eso Que es algo que da hueco A DLC Pero eso no quita Que estas siete Den bastante de sí Como para Hacer partidas Lo suficientemente divertidas En siguiente lugar Hablar también Del valor de civilización Es algo que me parece Interesante Y es que es como Imaginar las instituciones Del EU4 ¿Vale? Imaginad que Existe una institución Que es la civilización Y cuyo origen es Roma Entonces Esta se va expandiendo Por todo el mundo Y aquellos países Que estén civilizados Pues también ayudan A expandirla ¿Qué pasa? Que hay regiones Que no estarán Para nada civilizadas Y cuanto menos civilizadas Estén Más posibilidades hay De que se levante Una horda muy tocha De bárbaros ¿Vale? Y empiecen a invadir Al que más cerca tengan Y también hay posibilidades De que no podamos Colonizar esa provincia Así que es un poco También limitar la expansión Y es un poco Una de esas mecánicas Que limita la expansión Junto a la política interna Originada por los personajes ¿No? Es una de las cosas Es una de las cosas que pinta Muy chula también Y bueno Que está ahí Para ayudar a la gestión Hemos hablado hace poco De esta Así que es un poco Lo que hay Aquí hablábamos De la lealtad En este diario Desarrollo De la enres Es decir La lealtad De aquellos personajes ¿Vale? Que si están muy descontentos Con nuestra gestión O somos unos tiranos O no nos quieren Etcétera Por cierto La tiranía Es otro índice Que en función de Bueno Muy similar Al Cruiser Kings 2 Pues puede acabar Instaurando una dictadura ¿No? Si somos Si actuamos como tiranos Podemos acabar Convirtiendo El tipo de gobierno Como tal ¿No? Y bueno Eso Pues que hay Hay un índice De tiranía Y hay un índice De lealtad ¿Vale? Que los personajes Que no nos quieran Pueden acabar Pues queriendo rebelarse Y como digo Las Las Gras civiles Son muy poderosas Hasta el punto De que Hay ejércitos Que pueden ser Literalmente leales A un general Que no nos quiera Y puede Poner en jaque A nuestro gobierno Hay Formas De resolver Los conflictos ¿Vale? Como pagando O mandándole Al extranjero O lo que sea Y por supuesto Combatiendo con él Pero bueno Es algo que está ahí Aquí nos hablaban De las tácticas De combate Otra cosa muy chula Y es que El sistema de combate Imperator Rome Tiene más profundidad Que en ningún otro juego Previo De paradox En mi humilde opinión ¿Vale? Y es que Nuestros ejércitos No van a ser simplemente El que mayor número tenga Contra el que menor número tenga Gana ¿Vale? Sino que hay unas tácticas De combate Que las han simplificado Como se vio En los últimos diarios De desarrollo No recuerdo exactamente En cual Pero bueno Está por el canal Y las tácticas De combate Es Seleccionar Con nuestro país Un acercamiento A la batalla ¿Vale? Ese acercamiento A la batalla Va a ser débil Contra otra táctica De combate Pero va a ser bueno Contra otra ¿Vale? Es un poco piedra Pero tijera Lo que pasa Que no es que haya solo 3 Sino que hay unas 8 o 9 Creo 7 Por ahí Más o menos Hay bastantes Cada una Cada una está representada Con un animal Así que Al final nos aprenderemos Un poco Como que La tortuga Gana al lobo El lobo Gana al tigre Por ejemplo Habrá que verlo ¿Vale? Y como digo Estas tácticas Pues es algo Que le da Más profundidad Que nunca A las guerras De un juego Paradox ¿No? Porque Antes simplemente Era el que Tenga más Tecnología Suele ganar El que tenga Más Más número De hombres Suele ganar Y esto Es lo que Lo va a complicar Un poco Tienen que estar Muy pendientes De luchar Con cierta Estrategia Estrategia Malas Las batallas Y tener especial Cuidado ¿No? Importante En ese sentido Deciros también Que se ha visto Que en late game Las batallas Son muy largas Pueden llegar A durar meses Esto no es seguro Que vaya a llegar A la versión final Del juego Pero bueno Es que quedan Dos semanas No sé cuánto Tiempo va Cuántos Cuántos cambios Más pueden haber Por así decirlo Pero bueno Eso Quiero deciros Que en la MP esta De los desarrolladores Hay Batallas Que están durando Meses Entonces Es un poco Extraño Quizá Pero bueno Histórico Obviamente Tampoco es Aunque sí Que ha habido Asedios Y batallas Muy largas En el tiempo Pero bueno Que es Una de las cosas Que está pasando Y veremos Si acaba llegando Así en el juego Final O lo quieren cambiar O que termina Sucediendo Tenemos por aquí Las políticas económicas Algo muy chulo También ¿Vale? Y las políticas De conversión ¿Vale? Y es que Hay una cosa Que han cambiado ¿Vale? Que es que Antes podías vender Poder político Que tenías de sobra ¿Vale? Recordad que hay Cuatro poderes En Imperator Roma Es decir Un poco como EU4 Pero con uno más ¿Vale? Que sería Yo que sé El cívico Supongo Y que Antes se podía vender Estos poderes ¿Vale? Es decir Imagina que tenías De sobra Cien de militar Y lo vendías Por oro Y reclutabas Un Un ejército De mercenarios Pues Ya no lo vas a poder hacer Lo han cambiado Ya no se puede vender El poder monárquico Por así decirlo Pero sí que lo puedes Convertir En otro poder monárquico Que no tengas ¿Vale? Así que si Has sobrado de uno Siempre podrás Equilibrarlo un poco ¿Vale? Obviamente el cambio No es uno-uno ¿Vale? Acabas perdiendo Un poco por el camino Pero bueno Que es algo Que está bien Y esto Son las políticas Económicas Que es algo Que me encantó Cuando lo anunciaron Que es que puedes Seleccionar tú Ah bueno Vale, vale Estos son las Políticas de Gestión económica ¿Vale? No son barras A lo A lo de cuatro Y no son cosillas Que no puedas Dominar Literalmente ¿Vale? Y podemos seleccionar Un poco Como queremos El mantenimiento Mayor o menor Y ya digo No son barras ¿Vale? Son botones Así que eso Hay que tenerlo en cuenta Y no sé si Hablo de esto Aquí Vale Que es que me está Confundiendo Está pensando en las Actitudes diplomáticas Sino en las Actitudes comerciales ¿Vale? Pero eso es algo Que me encantó Un montón También Cuando se anunció Que son las Actitudes diplomáticas Que es como Como se percibe En nuestro país De cara al exterior ¿Vale? Podemos seleccionar Una actitud diplomática Y obteníamos Una serie de Bonuses O de maluses En función De lo que Eligiramos ¿No? Pues una actitud Agresiva Que nos reduce La El coste de conquistar Provincias Por ejemplo Pero hace que Se nos perciba Como una amenaza Y la gente Se puede preparar Para ir a la guerra Contra nosotros Buscar alianzas Etcétera Una actitud comercial Que nos aumenta Las rutas comerciales Pero Nos reduce Quizá Nos reduce Estas capacidades Bélicas Y bueno Hay bastantes ¿No? Hay varias Y algo bastante interesante La actitud neutral Que nos da una relación Diplomática La Actitud de subyugación Que es más velocidad De integración Y más opinión De los vasallos Y en fin ¿No? Y finalmente Bueno Aquí hablaban De la tiranía Etcétera Así que bueno Estos son un poco Las cosas Que me parecen Muy guays De Imperator Rome No sé si Esto sigue Originando alguna duda A mí me parece Como digo Que llega En uno de los estados Más sólidos Que ha llegado Un juego de Paradox En mucho tiempo Ya digo Quizá el más sólido Fuera EU4 Y Y bueno Eran bastante repetitivas Las partidas Y yo creo que Imperator Rome Además Está en las religiones Que tampoco he hablado De ellas Pero en muchas ocasiones Son El clavo ardiendo Al que nos agarramos Para que sea una partida Distinta Y hay un montón De religiones Hay como 22 Y se desprendían Por todo el mapa Así que vamos a tener Posibilidades para hacer Partidas a saco ¿Vale? Así que no No os preocupéis La idea obligatoria De este vídeo Es No confiamos No confiamos en un DLC O en un parche Que pueda llegar En el futuro Para arreglar el juego El juego tiene que ser Bueno en lanzamiento ¿Vale? El juego tiene que valer Los 40 pavos Que vale el lanzamiento Y esto es lo importante Cualquier otra cosa Que nos podamos decir No es que igual En medio año Lo arreglan No Esos son gilipolleces ¿Vale? El juego tiene que ser Bueno en lanzamiento Tiene que merecer la pena Lo que no merece Nada la pena Es la actitud De Es que el juego Lo arreglan con el tiempo Esos son cosas De empresas De triple A Que no tienen ni idea De que quiere la comunidad Estoy pensando En el Anthem ¿Vale? El Anthem es como Un juego que ha llegado De hecho mierda Y la gente diciendo Bueno es que Se lo hace con el tiempo No El juego es una mierda De lanzamiento Y punto ¿Vale? O sea Ya ponemos a hacer otro juego Lo que sea Pero no intentéis Alargar lo inalargable ¿Vale? Y lo mismo pasa Con cualquier otro juego De Paradox ¿Vale? Tiene que ser bueno En lanzamiento Y eso es lo que queremos Con el Imperator Rome Yo creo que va a merecer la pena Obviamente Animaros A esperaros A la review Y a Y a las opiniones De la gente Básicamente No os compréis el juego No lo reservéis Esto lo digo Incluso con cualquier DLC Pero bueno Obviamente Si queréis hacerlo Yo siempre os animo A utilizar mi link Eso está claro Pero bueno Ir previniéndoos Sobre todo Nada más chicos Quiero hacer un video Un poco largo Pero quería que os llevaseis Un poco La idea De lo que veo positivo En el juego Y que también es innovador ¿No? O sea Hay cosillas que yo creo Que no se han visto En ningún otro juego De Paradox Y que ahora esto está ahí ¿Vale? Están las cartas Sobre la mesa Yo tengo muchas ganas De que llegue ya De echarle el guante Día uno Ya sabéis por supuesto Y obviamente Y obviamente os compartiré Mis opiniones Y decirme si estáis También interesados En que hago un video Sobre Qué es lo que me da miedo Del juego Porque hay cosillas Que obviamente Me asustan Pero que no quiere decir Que vayan a poner En hack el juego ¿Vale? Creo que Es bastante sólido Como he dicho Nada más chicos Perdonad por el tostón Si alguien se le ha hecho aburridillo Pero bueno Creo que es interesante Conocer estas cosas Nada más Nos vemos en el próximo Chao chao Ah por cierto Esta tarde MP Vale Os espero A las 7 en Twitch Subiré un video avisando Y nada Que va a empezar la guerra Casi el 100% Estamos en el 37 ya Así que Let's go Nada más Nos vemos en el próximo Chao chao